Vinieron el director ejecutivo de la UGL11, que es nuestra regional, de la cual dependemos, que queda en Mar del Plata, y Manuel Fallolini, que es el coordinador operativo, vendría a ser el número 2 también, así que, bueno, evidentemente hay interés en resolver esta problemática porque han venido justamente las dos personas, digamos, que están a la cabeza de nuestra regional. Estuvieron reunidos ya con las autoridades de la clínica Chacabuco, ¿cómo les fue? Bien, creo que hay buena predisposición de ambas partes, en realidad, desde el punto de vista de nuestra dirección ejecutiva, hace rato ya que se viene tratando de dar de alguna manera este curso a alguna de las solicitudes que tenía la clínica Chacabuco particularmente, y por el lado de la clínica Chacabuco, entendieron que realmente hay buena predisposición y con buenos ojos el hecho de poder lograr alguna forma de recategorización de la clínica, vamos a ver, está en nivel central. O sea que no se resuelve en esta reunión, pero se trasladan los... Hoy no, pero en realidad la atención continúa en lo que hemos acordado, justamente la clínica Chacabuco nos ha ofrecido para permitir un poco más de flexibilidad en la negociación, justamente que van a seguir atendiendo los pacientes oncológicos hasta fin de mes. Mientras tanto, lo que sabemos es que en el día de hoy hay una reunión muy importante en Buenos Aires con la gerencia de prestaciones médicas, hay un nuevo gerente, y justamente entre otros temas que tienen que tratar, porque no es el único, sabemos que estarían tratando el tema específico de clínica Chacabuco. Pablo, acá más que nada se escuchó, la gente que vino de PAMI, de Región 11, escuchó los reclamos. En realidad no solamente escuchó, sino que vino de alguna manera también a traer la información de que se ha elevado todo lo que se venía ya hablando anteriormente, al cual se le agregó este tema de la oncología, que fue lo último que sucedió, y a traerles la novedad de que, bueno, evidentemente la reunión por la cual estaban tratando este tema como otros, es hoy, en el transcurso de esta hora y el mediodía, ¿no es cierto? Así que digamos que se está tratando en este momento, inclusive nuestro director después le va a comentar que él tiene que viajar mañana, justamente para también tratar este tema, además de otros. Pablo, ¿y para aquellos pacientes que todavía no tienen el tratamiento iniciado también van a ser atendidos? Sí, sí, por supuesto, sí, 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 esto es tanto para los pacientes que están en tratamiento como para aquellos pacientes que deberían iniciar un tratamiento. ¿Es un gesto de buena voluntad de la clínica, de mantener la atención, continuar con la atención normalmente? Sí, nosotros lo tomamos de esa forma porque en realidad ya habían dicho que el servicio se cortaba y en principio, bueno, ya a partir de las conversaciones de la semana pasada logramos un impas hasta este miércoles y hoy miércoles ya nos dicen que nos van a mantener hasta fin de mes mientras se están haciendo las negociaciones necesarias en Buenos Aires. ¿Van a hablar con el Intendente Lunghi ahora que es para también anotizarlo de todo esto? Sí, ponerlo un poco en conocimiento, también presentarle justamente a los directivos de la UGL 11 de Mar del Plata dado que también el hospital de Santa Marina tiene una cápita que no es la mayor pero es una cápita importante de PAMI y evidentemente todas estas cuestiones de alguna manera repercuten sobre el hospital público así que la idea un poco buena es que vean, que se conozcan, que conversen un rato, saludarlo gracias a que como tenemos una prórroga hasta fin de mes va a ser más un saludo protocolar e informarlo de cómo salieron las cosas.